Como podrán apreciar, nos hemos venido al fondo del cementerio de La Recoleta a descubrir pequeños rincones. La idea de venir hasta acá, hasta el fondo, es para que ustedes vayan viendo, aunque sea de soslayo, muchos monumentos donde ustedes poder trabajar a lo largo del curso y después poder venir acá a hacer su presentación final. Yo acá he pasado al azar y me sorprendo también como ustedes, con una placa, que es un homenaje al primer escultor que tuvo la Argentina, a Lucio Correa Morales. El primer escultor argentino. Y este homenaje lo hace otro gran escultor que se llamó Alfredo Bigatti. Entonces fíjense en esta placa cuánta información tenemos. Es un homenaje al primer escultor que tiene una escultura en Argentina, porque por supuesto antes hubo escultores franceses e italianos, pero este es el primer argentino. Y en segundo término, hecho por otro gran escultor que fue Alfredo Bigatti, que ustedes van a ver la casa de Bigatti que está en el entorno de la Plaza Dorrego en San Telmo, que fue uno de los creadores del monumento a la bandera, Alfredo Bigatti. De manera tal que en esta placa tenemos mucha información. Y si girás la cámara, estoy viendo mientras hablaba, estaba viendo otra placa impresionante que tenemos acá. Fíjense, este fue un funcionario de los ferrocarriles argentinos y es un homenaje a su tarea. Entonces tenemos el personaje y después tenemos la obra, ¿no? Un tren, ¿ven? Que en las placas por primera vez se representaban máquinas, porque nosotros estamos acostumbrados a una historia del arte donde en las placas hay emperadores, santos, papas, pero nunca que haya aparatos. Entonces ustedes van a ver en el siglo XX que el arte empieza a retratar máquinas. El futurismo y otros movimientos que vamos a ver en la anteúltima clase. Entonces acá ven, no sé si se ve en el video, porque esto necesita mucho detalle, ven una máquina diésel probablemente, o sea, como la modernidad de aquella época. Un chancho Fiat. Ah, muy bien, miren qué bien. Fiat. El diseño es muy moderno. Una terminal ferroviaria, probablemente en retiro, y el hospital ferroviario. Seguramente son obras vinculadas a este funcionario. No quiero caer en el lugar común de decir qué tipo de placa le haríamos a estos funcionarios que están cayendo presos, ¿no? A ver qué obra pública. Pero bueno, la idea era que descubran rincones de la recoleta y con esto vamos a cerrar para no cansar, porque la idea es que esta primera clase les sirva a ustedes, esta primera experiencia les sirva a ustedes, para que a lo largo del curso ustedes mismos vayan descubriendo los monumentos que les interesan y así poder dar el examen final, digamos, también en este mismo recinto. Muchas gracias.